Si no pudo con la mano, lo tiene que percibir para que adivine, ¿ya? Ahora sí, tía, mire, ¿no adivinó así? ¡Tarán! Ya, tía, ya, cálmese, cálmese. ¡Prosiga, Nelly! Tita, a ver, hoy vamos a comprobar si tienes bien el sentido del tacto. ¿Sabías, tía, qué es el tacto? No, ni merga. Es la mano, distinguir cosas solo tocando. Ella solo distingue lo que hace el chorizo. ¿Cómo? Usted va a tocar algo y va a adivinar qué es, ¿ya, tía? ¿Ya? Ya verás, venga, venga, para acá. Tengo miedo. Tienes que meter la mano, espere, espere, hacemosle, hacemosle. ¡Ay, caramba! ¡Suéltese, bastante, doy, 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 doy. Tienes que meter la mano, a ver, venga. Tienes que, solo tocando, tiene que... ¡Ve aquí, salto, salto, salto! ¡Saltos, está bien alto, está bien alto! ¡Déngale otro lado, otro lado, otro lado! ¡Apura! ¡Meta mano! Ya, ahora sí. ¡Alto, alto, alto, salto, salto, tía, guapito! ¡Ay, ay, ay! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¿Qué es eso? ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Dios mío, señor, 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 señor! ¿Qué, qué sabe? ¿Qué siente usted? ¡No saque, no saque! ¡Sienta, toque, toque y sienta! Parece, no sé, algo, algo como coladita, calientito, suavito, o sea, no sé de qué. ¡Toque, toque, 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 toque! ¡Toque, toque, toque, toque! ¿De qué? ¿De ese suavito? ¡Pero sí entiende, usted tiene que adivinar qué es, tía! ¡Ya, si usted adivina, tía, yo le doy 20 dólares! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! ¿Qué le parece? Es que suavito, o sea, algo, algo de, de, no sé, como coladita, pero no sé qué será, pero me da. Ahora que verás, no sé. Pero ya, 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 mucho, mucho toco, mucho toco, mucho toco, tía, mucho toco. Espera, 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 espera. Espera, espera, ahora, vamos, ya, si no pudo con la mano, ahora tiene que percibir para que adivine, ¿ya? Pero no apagarás mucho la nariz. Solo perciba poquito, tía, no solo, solo perciba. Desde lejito, desde ahí, desde ahí, basta, basta. No, no, mucho, no, mucho. Esto se va a poner feo. ¿Qué será tanto? ¿Qué es, tía? Es topísimo. Ahora sí, tía, mire, ¿no adivinó así? ¡Tarán! Ay, so... ¡Ay, so... Ay, so... Ay, so... Ay, so... Ay, so... Ay, so... Yo creo... Es solo una broma, tía. Pero, tía... Ay, so... Pero páscame a culpa, me dice, yo solo estaba viendo cómo le mete la mano. Ah, mamoncita, mijá. Pero ¿cómo va a meter? Pero mira, no. ¿Pero es una broma, tía? Ay, so... Ay, so... Ay, so... Ay, so... Ay, so... ¿Qué es tu? ¡No! Verás, María. No, pues hace cosas así, pues, verás. Yo hablo con don Giovanni porque yo no hago nada. Pero mira que esta María, está calentito. Está diciendo. No, no, no. ¿Cómo va a hacer? Doña María Azuquito siempre hace... Es que la María dijo, hagamos la broma de bienvenida de las vacaciones que se pegó, dijo. Sí tía, esto fue muchas vacaciones ya. Es una cosa, pues no es de vaca. Se ha amagado así. Es una buena broma, pero tía. Tiendo cara de madre. Ya, ya no voy a... No, no me voy a ver. Pero tía. Ya no llores, déjate. Oye, pero doña María. Limpie lágrimas así. Limpie lágrimas así. Doña María. ¿Qué estaba? ¿Si estaba hecho olla o no? Sí, mamada. Casi usted no sabe. Siempre hace una c***gada, ¿no? Una c***gada, otra c***gada. Siempre creando que... Ya, ya, tía. Ya, calma, está calma. Prosigan, Elisa. No, no. No, no. No, con la bufanda, no. Con la bufanda, no. Es que me había olvidado llorando limpiar tu cara con a ti mismo. Ya, tía. Ya, tía. Oye, por tu culpa me culpan a mí. Qué h***gada. Oye, p***gada. Broma, salió mal. ¿Vas a denunciar? Pues renuncie. Yo me opongo a denunciar. No, tía. Si vas a denunciar, yo me opongo. Yo me opongo, tía. Yo me opongo, tía. Pero tía, ya, ya. Ya, ya, tía. No voy a trabajar. Pero tía, ya. Solo fue una broma. Tía. Ahí se metió el bolsillo. Cuádrate, cuádrate. Cuádrate, cuádrate. 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 Ay, supéparte, ahí se cogía, ahí se dónde, jo abomités, donde ellos no ветr esas entras. ¡Gracias!